Buenos días, esta semana vamos a hablar acerca de la independencia de Perú, la corriente libertadora del sur dirigida por San Martín y la corriente libertadora del norte dirigido por Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Ponte y Blanco, más conocido como Simón Bolívar. En este proceso de independencia de Perú y América, sobre todo se va a desarrollar por los intereses económicos y políticos de un pequeño grupo que eran los llamados criollos. En primer caso, debido a la expansión del capitalismo inglés, que viene a ser la primera revolución industrial, que buscaba nuevos mercados para expandir sus capitales en América. Sumando el desarrollo de los mercados para expandir sus capitales en América, sumado también a eso el sector criollo de comerciantes, que impulsado debido a las reformas borbónicas, busca expandir su economía. En lo político, se tuvo la necesidad de liquidar el bastión de España en América del Sur, tomando el control político del continente, en este caso que iba a estar en manos de los criollos, y poder dar paso al ingreso del capital inglés hacia América. Para lograr tal objetivo, se requiere el concurso de dos corrientes libertadoras sudamericanas. La del sur, ¿por qué? Por San Martín. Y la del norte, por Simón Bolívar, venezolano. Entonces vamos a hablar de cada una de las corrientes y el proceso que van a tener para independizar el Perú. Don José de San Martín y la Corriente Libertadora del Sur. ¿Cuáles fueron los objetivos? La primera, como ya le expliqué en nuestra anterior diapositiva, fue cruzar la cordillera de los Andes. Y aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Pues el Ejército de los Andes fue uno de los dos grandes cuerpos militares que la provincia de Cuyo, que indique que saben Argentina, desplegó en la Guerra de la Independencia Hispanoamericana. Contó inicialmente con 4.000 hombres y 1.200 milicias de tropas de auxilio para la conducción de vibres y municiones. El Ejército se dividía en dos gruesas columnas, ambas comandadas por el Capitán Don José de San Martín. En el cruce de los Andes, para acometer contra las tropas realistas, que estaban acentuadas en ese territorio, la primera debía, en este caso, atravesar la cordillera de los Andes, por el Paso de los Patos, al mando del General Bernardo O'Hins. La segunda columna estaba bajo el mando del General Juan Gregorio Las Heras, y debía marchar por el Paso de Uspallata, conduciendo todo el parque y la artillería, cuyo transporte era imposible por el más escabroso paso llamado de los Patos. Luego tenemos nosotros la número 2, que es la Independencia de Chile. Pero esta Independencia de Chile voy a hablar en nuestra siguiente diapositiva. El número 3, también tenemos el bloquear, el puerto del Callao, que también vamos a hablar. He preparado unas diapositivas especiales con respecto a la Unidad 2, 3 y a la 4, que es la Independencia de Perú, para que se pueda entender esos tres últimos objetivos de San Martín. Bien. La Independencia de Chile. Cuando la Armada Española tomó noticias de la incursión argentina al norte de Santiago, inició la marcha para neutralizar el avance patriota. No tuvieron éxito ante el fracaso de la guerrilla bascal desde el Perú, donde envía un ejército al mando del General Español Mariano Osorio. Anteriormente había logrado disolver la Junta Gubernativa de Santiago para recuperar la Capitanía Chilena. También fracasaron en el intento. Entonces, para ello, se van a dar cuatro batallas que van a determinar la Independencia de Chile. La primera, el ejército de los Andes, recuerda que es el ejército que va a tener San Martín. El ejército de los Andes llega a Chile en 1817. Y Bernardo Ogin, uno de los militares de San Martín, es nombrado como primer presidente de Chile. Luego tenemos la segunda batalla, en este caso la batalla de Chacabuco, donde San Martín va a vencer al ejército realista y hace su ingreso triunfal a Santiago de Chile. Tenemos también la batalla de Cancha Rayada, el 19 de marzo de 1818. Constituye, en este caso, si hablamos de la Independencia de Chile, la batalla de Chacabuco va a ser la única derrota de San Martín. Las tropas patriotas se despliegan y reciben el apoyo desde Santiago. Quiero a número cuatro, la batalla de Maipú, y es la batalla definitiva que va a consolidar la Independencia de Chile, que se va a dar el 5 de abril de 1818. El ejército patriota consolida la Independencia de Chile, con la derrota del general Osorio. Si te preguntas en el libro o en algún examen de afición, con qué batalla Chile logra su independencia, fue Maipú. La primera batalla fue Chacabuco y Cancha Rayada, en este caso no tuvo la única pérdida San Martín, pero en la Independencia de Chile. Otra cosa es la Independencia del Perú y la Independencia de Argentina. Entonces sigamos. Hablaremos entonces acerca de la expedición del Lord Tomás Cochrane, en qué consistió la expedición de Cochrane. Consumada la Independencia de Chile, la burguesía chilena y argentina invitó, no, no solo va a invertir, para la contratación de una expedición naval, para asegurar el bloqueo del Callao, y deje el camino libre para el arribo del Ejército Libertador. En este contexto, se contrató los servicios del Vicealmirante Inglés, Lord Tomás Cochrane, iniciándose así la campaña marítima. La escuadra libertadora, compuesta por los buques Araucano y Lautaro, también tenemos los buques, en este caso, Ojincha, Cabuco, Galvariño, partieron hacia el Perú, al mando del almirante inglés Cochrane, quien se encargó de difundir, y sobre todo, hablar mucho acerca de la independencia. Mientras se van a acelerar los preparativos del Ejército Patriota, realizó dos expediciones navales en el Perú, como está aquí nuestra diapositiva, dos expediciones navales aquí en el Perú. La de, en este caso, la de 1919, que fue el mes de abril, tuvo con el propósito de hostilizar y atacar a las escuadras realistas, para privarles, así de su hegemonía en el mar, y establecer a sí mismo un contacto contra los patriotas, e intercambiar con ellos algún tipo de información secreta. Esa fue su primera expedición. En la segunda expedición, ¿qué es lo que se va a dar? Pues en la segunda expedición, y en la segunda expedición, es donde Cochrane va a desembarcar en Pisco, y negocia con Mariano Quimper. Luego, sabemos nosotros, o vamos a saber, que Cochrane logra capturar la embarcación española, llamada Esmeralda, además de incorporar al Ejército Patriota, al chanchayano, Francisco Vidal, aquí en San Martín, lo va a nombrar como primer soldado de la independencia. Finalmente, logró bloquear el Callao, dejando así, todo listo, para el arribo de San Martín. San Martín en el Perú. Vamos a estudiar ahora cerca de su primer desembarco. Cuando pregunte en el libro, o en alguna práctica, o examen, ¿dónde se ve el primer desembarco de San Martín? Pues en Pisco. Y es aquí, donde se va a instalar el primer cuartel general de San Martín. San Martín partió de Valparaíso el 20 de agosto de 1820. Al arribar a Pisco, la Bahía de Paracas, con 4.000 hombres argentinos y chilenos, buscó acelerar y agudizar las tensiones internas del Virreinato, a la vez de apoyar a las causas separatistas locales exigentes. Estableció un cuartel general inmediatamente. El Virrey Joaquín de la Pesuela tomó iniciativa para plantear una salida de negociación ante la presencia del Ejército Libertador. Es por ello que se va a producir la Conferencia de Punchauca, en septiembre de 1820, entre representantes de ambos bandos. Por el Virrey, se encontrará Dionisio Capas e Hipólito Nánoe. Y también entre otros. Por la parte de San Martín, se incorpora Tomás Guido, Álvarez de Arenales, entre otros. Pesuela empleó una estrategia que es reconocer la Constitución de Cádiz a cambio del retiro total del Ejército Libertador, liderada por San Martín en este caso. Esto no va a llegar a ningún tipo de acuerdo, ya que ambas propuestas eran muy distintas. Por lo tanto, la negociación no va a ser un fracaso. Además, recalcar también en esta expedición del Pisco, se va a dar la expedición de Arenales. Ante el fracaso de la salida negociada en la Conferencia de Punchauca, San Martín envía a Arenales a recorrer la tierra y de esa manera proclamar la independencia y solidiantar los ánimos de los indios e incorporarles en el ejército independista. En Cerro de Pasco, los montoneros de Arenales lograron derrotar al realista O'Reilly. Luego tenemos el segundo cuartel de San Martín que viene a ser Guaura. Ahora vamos a ver qué sucesos se van a dar en Guaura. A poco tiempo, San Martín y sus tropas se embarcaron rumbo al norte de Lima para instalar un nuevo cuartel general en Guaura. Es aquí donde el general argentino promulga un reglamento provisional creando los primeros departamentos del Perú. ¿Y cuáles son esos departamentos? Desde el departamento de Lima, Trujillo, Tarma y Guaix. Es posterior traslado a Huacho, en la costa norte, tuvo el mismo efecto de acelerar un proceso que hubiese demorado mucho tiempo. En Guaura proclamó por primera vez la independencia del Perú el lunes 27 de noviembre de 1820. El 29 de diciembre, en la ciudad de Trujillo, declara también la independencia. Luego en Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Jaén y Mainas hizo lo mismo. Quizás tú no sabías, tú quizás pensabas que San Martín solo proclamó aquí en Lima la independencia. Ahora ya, abre los ojos, sabes que San Martín va a proclamar en diferentes lugares la independencia. Este proceso merece ser analizado cuidadosamente, pues la intención de hombres como el criollo linineño, en este caso José Bernardo Tagle, Marqués o Marqués de la Torre Tagle, Intendente Trujillo y principal gestor de la declaración de la independencia en su localidad, aún no son claras. Para algunos investigadores, la independencia de esas localidades fue producto o no de la llegada del ejército de San Martín. Entonces, ese suceso se va a dar en el segundo cuartel de Guaura. Luego tenemos, además, se va a realizar fue la conferencia de Punchauca. ¿Y qué fue la conferencia de Punchauca? Fue una conversación entre realistas y San Martín en 1820. No llegó a mayores acuerdos, salvo confirmar el deseo de San Martín de causar el menor, en este caso, derramamiento de sangre posible. Mientras la misión de Álvarez de Arenales logró organizar fuerzas indulgentes en la zona Sierra Central y Cochrane captura la fragata de la Esmeralda en noviembre, con lo cual se va a afianzar el dominio territorial. En este caso, el dominio territorial para este momento ya algunas deserciones se habían producido en el bando, ¿qué quiere decir? Deserciones, o sea, que se habían retirado en el bando realista. Las derrotas del ejército realista y la situación crítica del virreinato llevaron que el ejército, en este caso, llevaron a que el ejército realice o obligue al virrey Joaquín de la Pesuela a renunciar a favor, en este caso, del general don José de San Martín. A eso se conoce como el botín de Anaspuquio. Nuevas conversaciones entre realistas y San Martín se llevaron a cabo en la hacienda de Punchauca en junio de 1821, en donde San Martín confirmó aún más su intención de establecer sobre todo una monarquía constitucional. Opa, al inicio San Martín en ningún momento San Martín quería una república aquí en nuestro país. Él quería que nosotros fuéramos una monarquía constitucional independiente. La Cerna en este caso evaluó su situación y decidió que Lima no era una plaza adecuada para defender el régimen colonial. Pues los los San Martínianos eran más fuertes en la costa y salvo las guerrillas en el centro de dicho sea de paso ejercían una presión leve pero latente en Lima. Entonces esto viene a ser parte de la confederación de Punchauca y el motín de Anaspuccio para que no te olvides estos sucesos. En el motín de Anaspuccio se da un golpe militar al bando español donde se cambia de virrey el general José de la Cerna va va a empezar en este caso a regir el virreinato ya que va a ser destituido el virrey Pesuela luego tenemos la conferencia de Punchauca en este caso como expliqué quienes se van a reunir pues español el virrey la Cerna con San Martín con el fin de buscar una solución para que San Martín se retire del Perú tampoco no funcionó y quedó inconcluso también esta conferencia de Punchauca y un dato adicional para que no te vayas a olvidar que la proclamación la proclamación de la independencia en el Perú fue en el año de 1821 no vayas a olvidar ese dato de igual forma te invito a que revises las lecturas del libro respecto a este tema y resuelvas cada denunciado conmigo será hasta la tarde nos vemos con un gusto ver poder conversar acerca de este tema interesante las primeras medidas de San Martín a ver que va a hacer San Martín cuando él va a iniciar su gobierno del protectorado al proclamarse San Martín en este caso protector del Perú asume el supremo mando político y militar del país y emprendió la difícil tarea de organizar un nuevo estado con miras a ampliar y en este caso perdón a implantar una monarquía independiente en Lima instauró un consejo de ministros estos consejos de ministros o consejos de estado va a tener tres ministerios el ministro de Hacienda que viene a ser un ministro de Economía que mira con la sorpresa que estamos que va a ser Hipólito Unano un personaje muy controversial en nuestra historia luego tenemos al ministro de Relaciones Exteriores quien viene a ser Juan García de Río y el ministro de Guerra y Marina Bernardo de Monteagudo además va a establecer los departamentos y provincias en base a la ex intendencia ¿se acuerdan de las intendencias del virreinato? pues él va a establecer más departamentos va a liberar a los indígenas de los tributos y las mitas y con la famosísima ley de vientes donde va a ordenar que nadie naciera esclavo en el Perú y que quiere decir que todo hijo de esclavo nacido el 28 de julio iba que iba a ser libre solo aquellos si no naciste en este caso antes de la independencia pues seguía siendo esclavo entonces ¿tan cierto que haya dado la libertad a los esclavos? no y por último tenemos que todas estas medidas que va a trabajar San Martín a través de su protectorado necesita un documento un documento donde indique la base legal de su protectorado ese documento tiene que ser el estatuto provisorio entonces esto tiene que ser las tres medidas que va a realizar nuestro famoso San Martín el proyecto monarquista en el Perú ¿cómo es ese proyecto de instaurar una monarquía en el Perú? San Martín considera que el sistema de gobierno debía instalarse en el Perú era la monarquía constitucional para conseguir el respaldo de la opinión pública especialmente de la clase ilustrada va a convocar a 40 personajes destacados a reunirse en una llamada sociedad patriótica ¿dónde? ¿cuál era la función de esta sociedad patriótica? esta función de la sociedad era debía discutir cuál es el sistema de gobierno más adecuado para el Perú independiente dirigió las sesiones del pro monarquismo ¿quién las va a dirigir? Bernardo de Monteagudo Arbón es un ministro ministro de guerra quien destacó por su férrea defensa al proyecto monarquista de San Martín defendió la posición monarquista destacó además tenemos a otro personaje el sacerdote Ignacio Moreno apoyado por Hipólito Hernández mientras que los republicanos fueron liderados por Manuel Pérez de Tudela y Mariano José Arce mediante cartas y artículos periodísticos se defendió en este caso esta causa uno también de los personajes que va a defender esta causa va a ser José Faustino Sánchez Carrión el llamado solitario de Sayán quien va a redactar el periódico La Aveja Republicana todo lo que San Martín va a realizar durante su protocolo va a ser redactado en La Aveja Republicana confiado en que los peruanos respaldarían la monarquía San Martín va a enviar a Europa a Don García del Río y Diego Poréiz quienes deberían buscar un príncipe en Europa que acepte ser el primer rey del Perú a ese se llama ese ese viaje se llama el viaje de Río Poréiz donde se quiere buscar a un rey allá en Europa para que pueda venir aquí al Perú el candidato favorito se dice que para San Martín era el príncipe de Saxes por Bugo también debían gestionar un fuerte empréstito que permita continuar con esta exitosa guerra contra el virrey y virrey recuerden la serra que aún estaba donde en la sierra sur del Perú la sierra sur de Lima donde en Cusco la nueva monarquía debía contar con una nobleza además es por eso que se convirtió los títulos de Castilla en títulos del Perú además va a crear la famosísima orden del sol una condecoración para los mejores servidores de la patria que se convertían en los nuevos nobles del Perú entonces aquí vamos a ver cuáles son esos dos proyectos relacionados a la monarquía de San Martín una sociedad patriótica y la famosísima orden del sol antes de hablar acerca de algunas obras más de San Martín poquito tengo que mencionar acerca de las acciones militares durante el protectorado en el campo militar San Martín va a lograr convencer al general realista José El Amar uno también de nuestros presidentes que va a formar parte de nuestros flamantes presidentes del Perú para que entregue la fortaleza de Real Felipe y se integre a la patria libre también va a fundar la región peruana de la guardia la que al mando de Santa Cruz marchó al Cusco perdón marchó a Quito y participó victoriosamente en la gran batalla de Pichincha en la sierra las partidas de guerrillas indígenas combatían constantemente una de las más activas era la de Cayetano Quirós en Huamanga el general Carratalá reprimía cruelmente a los combatientes y sospechosos una de sus prisiones fue una de sus prisioneros fue la indígena María Prado de Bellido a la que fusiló en el centro de la ciudad el 27 de mayo de 1822 con los escasos recursos fiscales y materiales el libertador envía a la sierra una cantidad de ejércitos de aproximadamente 2.000 hombres al mando de Domingo Tristán y Agustín Gamara otro presidente más del Perú lamentablemente estas fuerzas fueron emboscadas y aniquiladas casi en su totalidad ¿por quiénes? por los realistas en el lugar ¿cómo se llama el lugar? se llama Maca Cona en Ica el 7 de abril de 1822 ¿qué es lo que tenemos que agregar en este caso? otras obras más de San Martín y de ser que va a establecer la libertad de imprenta la libertad de comercio pero no la libertad de culto se permite solo una única religión la religión católica se va a elegir al himno nacional con la música que ustedes ya conocen que se han enseñado en primaria con la música de José Bernardo Alcedo y la letra de José Torres Jugarte y la va a cantar por primera vez Rosa Merino se crea la primera biblioteca nacional su primer director va a ser Mariano José de Arce se prohíbe las exportaciones de metales preciosos a España se va a expulsar a miles de españoles que no aceptaban la independencia se crea la guardia cívica un cuerpo armado que debería respaldar a los respaldar las medidas revolucionarias y se funda la escuela normal de varones para formar docentes con nuevos métodos pedagógicos esta escuela normal de varones viene a ser lo que ahora es la universidad de la cantuta que está en Chocica la entrevista de Guayaquil en esta entrevista de Guayaquil nosotros sabemos que se va a dar un encuentro entre San Martín y Bolívar un año después de su ingreso a Lima San Martín estaba agobiado por la situación económica política y militar que se tornaba cada vez más difícil ante la falta de pagos y escasez de alimentos muchos soldados habían desertado y habían emprendido un retorno a sus países de origen los apremios económicos eran evidentes y el poderío militar del virrey era una amenaza constante a esta situación San Martín decide apelar al apoyo militar de Bolívar y el ejército y sobre todo no solo de Bolívar sino también de su ejército victorioso que él comandaba ya que nosotros sabemos en este caso que Bolívar había logrado consolidar la independencia de la Nueva Granada y había creado la denominada Gran Colombia que era la integración de los países de Venezuela Colombia y Ecuador esta independencia lo va a lograr en la batalla de Pichincha San Martín se plantea sobre todo una agenda que debe considerar los siguientes puntos ¿cuáles son? tenemos tres puntos ¿cuál sería el sistema político de gobierno del Perú una monarquía o una república? recordemos que Bolívar era un defensor de la república siguiente número dos ¿cuál es el destino de Guayaquil? si bien formaba parte del territorio que correspondía al virreinato del Perú sabía que Bolívar había incorporado a la Gran Colombia y todos los territorios que él había independizado ¿qué quiere decir aquí jóvenes? que Guayaquil antes formaba parte del virreinato del Perú pero debido a que Bolívar ingresó también antes y más adelante Bolívar va a ingresar a nuestro país bueno Guayaquil lo va a formar nos va a quitar Guayaquil y Guayaquil lo va a entregar a la denominada Gran Colombia pero se va a hacer más adelante todavía y tercera es el apoyo militar de Simón Bolívar al Perú San Martín tenía la esperanza de regresar de Guayaquil con el ejército de Bolívar pero eso no se dio entonces San Martín va a regresar muy triste y decepcionado a Lima y al llegar a Lima ¿qué es lo que va a observar aquí San Martín? pues va a encontrar una presencia donde observa mucho recelo incluso había personas que hablaban donde San Martín quería autoproclamarse rey además se había expulsado a su llamado fiel amigo Montiagudo todo ello lo que iba presenciando San Martín le llevaron a San Martín a entregar el poder ya no quería formar parte más del llamado protectorado es así que va a entregar el poder el 20 de septiembre de 1822 al primer congreso del Perú que va a estar presidido por Javier de la Luna Pizarro organizando así el congreso San Martín que decide retirarse el Perú para dar paso a la siguiente corriente libertadora que viene a ser la corriente libertadora del norte ¿con quién? con Simón Bolívar pero su tema es de la siguiente semana jóvenes aquí sería la clase del tema del protectorado refuerza el tema que hemos trabajado hoy día lee el libro las lecturas y sobre todo intenta resolver ya conmigo seré en la tarde estudia para tu práctica calificada y no te olvides dar tus comentarios al video para poder tomar en cuenta al momento de evaluarlo muchas gracias nos vemos luego de la entrevista de Guayaquil San Martín decide regresar al Perú y antes de retirarse San Martín va a formar el primer congreso constituyente en el año de 1822 este congreso estuvo marcado por una fuerte tendencia liberal y republicana abogada por la formación de un gobierno parlamentario es decir con un ejecutivo débil estuvo presidido por Javier de la Luna Pizarro fue el presidente del congreso constituyente de nuestro primer congreso este primer congreso constituyente va a convocar a una llamada junta gubernativa una de estas juntas gubernativas va a estar integrado por tres diputados José de la Mar Felipe Antonio Varado y Manuel Salazar y Vaquíjen la junta desarrolló acciones para derrotar a las fuerzas realistas que estaban inquisadas a la Sierra Sur por lo cual va a desplegar la primera expedición denominada los puertos intermedios que tenía como función eliminar a estos realistas pero estos puertos intermedios fueron derrotados en la batalla de Torata y Moquegua ante el fracaso se produce el primer golpe de estado en la historia republicana conocido como el motín de Marconcillos que en este caso va a estar dirigido por Andrés de Santa Cruz el congreso destituye la junta y nombra como presidente como el primer presidente de Perú a José de la Riva Güero es así que se inicia el gobierno de José de la Riva Güero quien va a continuar contra la guerra contra los españoles para ello dispuso una segunda expedición a puertos intermedios bajo las órdenes del general Andrés de Santa Cruz la expedición consiguió derrotar a los realistas en Cepita sin embargo debido a errores estratégicos fracasó los realistas animados por sus triunfos llegaron a retornar Lima y al puerto del Callao depuesto por el congreso que lo había nombrado en su momento a Riva Güero establece un gobierno en Tujillo y también el congreso va a nombrar como nuevo presidente en Perú a José Bernardo de Tagre o también llamado Marqués de Torre Tagre en medio de esta crisis arribó San Martín al Perú con una oriola de general victorioso y reclamado por el congreso peruano entonces ahora luego de este enfrentamiento interno que se está dando entre Riva Güero y el Marqués de la Torre Tagre recuerda que Riva Güero se va a autoproclamar presidente es donde ingresa quien? Bolívar desde ahora donde vamos a hablar como Bolívar va a solucionar este enfrentamiento y también de las principales batallas que va a lograr Bolívar para expulsar a esos españoles realistas ahora hablaremos acerca de la corriente libertadora del norte y sobre todo de la llegada de Bolívar el verdadero nombre de Bolívar es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Ponte y Blanco ese es el nombre completo de Simón Bolívar por esto lo vamos a llamar solo Bolívar no vamos a hacernos un mundo con su nombre completo vamos a hablar entonces de la llegada de Bolívar al Perú luego de lograr la independencia de su patria Venezuela además de Colombia y Ecuador Simón Bolívar envió Antonio José de Sucre con una fuerza de 3000 soldados en este caso eran soldados colombianos que llegaron al Callao a pedido de la Riva Güero el congreso a sugerencia de Sucre invitó al libertador al Perú el cual llegó en este caso llegó al primer puerto el primero de septiembre de 1823 con el resto de su ejército Riva Güero huyó a Trujillo con algunos miembros del congreso pero posteriormente fue capturado y desterrado por el general Antonio Gutiérrez de la Fuente el 25 de noviembre de 1823 deportado de Riva Güero y destituido Torre Table el congreso proclava Bolívar dictador del Perú la secretaría general recae en Faustino Sánchez Carrión Bolívar y los suyos se establecieron en el cuartel de Trujillo y se encargaron de organizar la campaña que consolidaría nuestra independencia y de esas campañas vamos a hablar nosotras de la llamada Batalla de Ayacucho considerada también la batalla sin humo debido a que fue un enfrentamiento solo con arma blanca esta batalla se va a dar el 6 de agosto de 1824 los dos adversarios concurrieron en la tampa de Junín los realistas estaban al mando de Cantera no hubo un solo disparo pues la infantería no había sido envuelta y la antillería se encontraba demasiado lejos se enfrentaron solo los caballos con una batalla de sables bayonetas y lanza el triunfo parecía sonreíble a los realistas cuando el ingenioso Bolívar ordenó la retirada pero el mayor Andrés Razuri hizo ingresar al batallón de los llamados Úsares del Perú al mando de Isidoro Suárez que dio un cambio y giro a esta contienda Bolívar apenas enterado de esta victoria bautizó a los Úsares como los llamados Úsares de Junín Cantera tuvo que retirarse al Cusco y Bolívar viajó a Lima Sucre quedaba frente al ejército patriota y habíamos logrado la primera gran victoria de la denominada batalla sin humos actualmente nosotros podemos ver estos llamados Úsares de Junín esto se puede apreciar donde en el palacio de gobierno en el cambio de turno al mediodía cuando se hacen el cambio de turno de las guardias nosotros podemos ver el desplazamiento de estos Úsares de Junín pero para observarlo tienes que estar dos en punto al frente del palacio de gobierno y vas a ver con sus uniformes de esa época que nos caracteriza el rojo y el azul luego seguido nosotros tenemos la denominada batalla de Iacucho esta batalla de Iacucho se va a dar el 9 de diciembre de 1824 nuestras tropas al mando de Sucre jefe del ejército libertador y los guerrilleros monzoneros al mando de Marcelino Carreño se enfrentarían en los inicios del mes de diciembre como dije entre los años de 1824 contra los realistas quienes habían salido de Cusco con todas sus fuerzas en su gran mayoría estos realistas estaban integrados por peruanos solo faltaba el rebelde Pedro Antonio de Olañeta renuencia al mandato de la Serna la batalla de los generales o batalla final se lleva a cabo en la famosa Pampa de la Quimio las tácticas de Sucre y la falta de moral de los realistas determinó el triunfo final en los patriotas fue un encuentro dramático pues había peruanos en ambos bandos Sucre aseguró que tuvo solo 300 bajas mientras que los españoles tuvieron de aproximadamente 1600 muertos la Serna fue capturado y Canterac ofreció una rendición sin condición es debido a esta batalla cumplir esta batalla es donde se va a dar la firma de la llamada capitulación de Ayacucho este documento va a consolidar nuestra independencia al terminar la guerra fue firmado por Canterac y Sucre Canterac por los realistas y Sucre por el bando de los patriotas luego de la victoria patriota en ella España reconocía la independencia del Perú a cargo de un pago o deuda de la independencia una especie de indemnización de guerra este documento además los patriotas permitieron a los realistas la opción de quedarse al Perú transformados en ciudadanos de la nueva nación respetando sus propiedades o también si deseaban nuestros españoles podían embarcarse a España tenían que también pagarles ese diario la mayor parte de los oficiales realistas prefirió regresar a la península y de esta manera nosotros consolidamos nuestra independencia el 9 de diciembre de 1824 con la expulsión definitiva de los realistas luego de esta batalla de Cucho Bolívar tuvo ya fue un personaje muy ambicioso ya que quiso formar una dictadura Bolívar incluso va a convocar al Congreso y va a presentar su renuncia el Congreso va a prorrogar su mandato y se declara en receso para dejarlo en libertad de acción es así durante esta facilidad de estos beneficios que le da el Congreso que intenta establecer sus ideas políticas para Estadamérica Bolívar como gobernante del Perú convoca al Congreso de Panamá para hacer realidad su ideal de integrar una república que se había emancipado de España en esta república es lo que él va a convocar al llamado Congreso de Panamá en este Congreso tenía como finalidad hacer realidad su sueño de concretar el proyecto de federación continental de la cual él sería la cabeza indiscutible pensaba en la necesidad de una defensa equilibrada de los países americanos frente a las posibles intervenciones europeas le atemorizaba el apoyo de la Santa Alianza pudiera en este caso prestar a las pretensiones de reivindicar o de ingresar de nuevo a nuestro territorio fueron invitados al Congreso Colombia Chile Argentina México Guatemala participaron todos los pueblos latinoamericanos a excepción de Chile y Argentina el Congreso fracasó porque los acuerdos no fueron ratificados con los propios gobernantes ya que los gobernantes no querían otra vez cambiar de España a un gobernante único o sea que Bolívar era la cabeza de toda esa confederación o sea quería formar toda una confederación de todos los países de Latinoamérica entonces aquí ningún país en Latinoamérica va a aceptar las condiciones de Bolívar es por eso que Bolívar va a formar una llamada Federación de los Andes luego en este caso de 10 años de este Congreso de Panamá es donde él va a tener en este caso Bolívar tuvo su ansiada Federación pero esta vez van a solo formar esta Federación de los Andes todos los pueblos que Bolívar había liberado quienes la Gran Colombia Perú y Bolivia para dirigir y mantener este proyecto Bolívar ideó un gobierno fuerte regido por un presidente vitalicio que sería el mismo y que debía regirse por los principios de la Constitución vitalicia nuestra Constitución recuerda que nuestra primera Constitución fue la de 1823 para que Bolívar pueda gobernar como un presidente vitalicio tuvo que modificar esa Constitución y dio inicio a la de 1826 entonces Bolívar va a enfrentar una fuerte resistencia en los países integrantes a raíz de esta anarquía que él quería formar y que no permitía en este caso Perú tampoco por fin pero al menos no acepte esto Perú no va a aceptar formar parte de esta federación y por ello Bolívar tuvo que dejar en Perú el 23 de septiembre de 1826 antes de partir nombra un consejo de gobierno presidido por Andrés de Santa Cruz quien promulga la Constitución vitalicia a la que pronto se pusieron los liberales y lograron su abolición formando otra nueva constitución la de 1827 y hasta aquí sería el retiro y de cómo termina la historia de San Martín en el Perú espero que la clase haya sido de su agrado repasen las lecturas del libro y conmigo será hasta la tarde nos vemos estudia